Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Música Adiós Caminito Real, Caminito Real, esteros, ríos y sabanas. Tengo que marcharme lejos, anda muy lejos para una región extraña donde llevaré el recuerdo de mi ranchito de palmas. Me causa gran sentimiento la pena me... Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes o los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños, el programa que llega al campo colombiano. Mi pensamiento se aleja llevando penas amargas porque dejo a mi llanura mi fundo queda llorando. Está esta canción llanera del Grupo Guarura, La ausencia. Bueno, y de la mano del Grupo Guarura, hoy vamos a tener una invitada muy muy especial, ella es Carolina Olarte, directora de la Fundación Carolina, a propósito de un programa de becas que tienen para profesionales en la Universidad Complutense de España. Gracias a un convenio con el ICTEX y por supuesto la Fundación Carolina. aquí hay un renglón importante porque también esta convocatoria está abierta a mujeres rurales que lo certifiquen como tal, que igual pues tienen que ser profesionales, pero hay cursos importantísimos para profundizar en sus conocimientos. Aquí les vamos a contar en segundos en Tierra de Sueños sobre estas oportunidades. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. de mi grito cabrestero de cuando yo beserreaba Estará triste el jagüey y sola mi campechana Llorarán los morichales no cantará la huacaba Quedará colgado el rejo mi sombrero y mi guitarra Solamente yo les pido no falte el coleón la manga que el joropor el encino acompañado del arpa sea el que alegra mi llanura en toditas las parrandas Abriendo Campo Muy bien saludamos entonces a nuestra invitada especial ella es Carolina Olarte es la directora de la Fundación Carolina precisamente muy buenos días doctora Olarte bienvenida a Tierra de Sueños Buenos días Janelda muchas gracias por la invitación Bueno gracias a usted por madrugar con nuestros oyentes Claro que sí Bueno hoy tenemos de verdad que me agradan estas noticias porque hay tanta gente buscando estas oportunidades de profundizar de profesionalizarse incluso en tantísimos programas y en el exterior ¿Cómo es esta oferta? hablemos inicialmente de estas 50 becas que están ofreciendo ustedes para personas que quieran irse por ejemplo para esta la Universidad Complutense en España doctora Carolina Olarte Bueno esta es una convocatoria es una alianza entre ICETEX y la Fundación Carolina para otorgar becas a ciudadanos colombianos profesionales que deseen realizar cursos de profundización profesional en la Escuela Complutense de Verano esta escuela se realiza en la ciudad de Madrid durante tres semanas en el mes de julio los programas vinculados están relacionados con temas como análisis de datos educación nuevas tecnologías migraciones derechos humanos creación de empresas y como lo mencionaba tenemos programas dirigidos a mujeres residentes en zonas rurales del país ¿Cuál es ese programa? hablemosles precisamente entonces doctora Carolina Olarte a este grupo de mujeres que nos están escuchando de pronto en este momento y quieran acceder a estos cursos y becas ¿Qué tipo de programas por ejemplo tienen para ellas? Los programas en total son 10 programas 50 becas en esos 10 programas pueden presentarse también a los que están abiertos o sea los 7 primeros programas están dirigidos a cualquier profesional sea hombre o mujer eso sí debe tener nacionalidad colombiana y residir en Colombia y los 3 programas que son solo para mujeres residentes en zonas rurales son historia de las mujeres feminismo e igualdad de género atención integral en violencia de género y violencia de género y organización familiar posterior a la ruptura conyugal Claro estos son para las mujeres rurales digámoslo de esa manera en este caso específico ¿Qué requisitos tienen que tener ellas si quieren acceder a estos programas? Bueno deben ser profesionales es decir deben tener ya su título de una carrera profesional de cualquier área de conocimiento residir en una zona rural de Colombia y esto luego se certificará a través de un documento que tienen las autoridades locales y tener acceso a internet porque es la forma en la que hacen la solicitud ¿Tiene algún costo? No no tiene ningún costo tanto el proceso de solicitud es gratuito como ya luego digamos el proceso de entrega de la beca las personas es importante tener en cuenta que estas becas tienen una dotación económica que incluye el tiquete y de regreso el seguro médico el valor total de la matrícula que asciende a 780 euros y una ayuda para alojamiento y manutención de 300 euros eso quiere decir que las personas deben complementar los recursos que necesitan para su estancia allí durante tres semanas alrededor de 400 euros adicionales tendrán que aportar ellos de fondos propios es decir como un millón doscientos más o menos es el dinero del que deberán disponer en el caso de obtener la beca perfecto entonces reiteramos gratis ustedes cubren tiquete ida y regreso valor de la matrícula ayuda alimentaria y manutención y el seguro que es bien bien importante esta póliza y adicional a ello cada una que quiera ir debe tener unos 400 dólares adicionales para cualquier cosa que se presente ¿cuándo se pueden inscribir? bueno en este momento la convocatoria está abierta y cierra el 10 de marzo a las 3 de la mañana entonces hay que programarse casi que para el 9 porque la hora de cierre es 9 de la mañana hora de España claro les toca de noche o a la hora que está desde ya desde ya pueden ingresar a la página ¿a qué página? doctora Carolina la página es www.fundacioncarolina.es pegado fundacioncarolina.es perfecto entonces www.fundacioncarolina.es es perfecto de España de España muy bien de los hablemos de esos otros 50 colombianos que podrán también aplicar para estas becas doctora Carolina Bueno los demás programas están vinculados a temas como análisis de datos educación y nuevas tecnologías metodologías activas y aprendizaje en educación políticas públicas para el desarrollo en el marco de la agenda 2030 creación y dirección de empresas social y medioambientalmente responsables migraciones derechos humanos y políticas de inclusión estos 7 programas están abiertos a profesionales colombianos residentes en cualquier zona del país En estos casos si es independientemente de si es rural o no ¿cierto? Exactamente el requisito es ser profesional y residir en Colombia Perfecto Plazos por ejemplo bueno ya dijimos que hasta el 10 de marzo también cierran para estos colombianos para estos otros 50 colombianos también cierran el plazo para la inscripción Sí el total de becas son 50 para los 10 programas que acabamos de indicar Mencionar Los programas sí los que están dirigidos a mujeres son 15 becas es decir 5 en cada uno de los 3 programas que tenemos Bueno es importante aclararle y esto me gusta reiterarlo porque hay gente avivata hay gente que se aprovecha esto es gratis ¿cierto? Sí la solicitud se hace a través de la página web cada persona crea un usuario una contraseña y hace su solicitud en línea Perfecto toda la información la manejamos a través de la página web la Fundación Carolina es una institución española que desde hace 20 años otorga becas para realizar estudios de posgrado en España entonces aquí también extender la invitación para revisar la oferta más amplia que ya contempla programas de máster doctorado y estancias de investigación también a través de la misma página web entonces reiteramos y estos cursos los van a adelantar en la escuela Complutense de verano en España ¿de qué fecha a qué fecha? los cursos se realizan entre el 6 y el 24 de julio de este año 6 24 de julio pleno verano sí bueno es una oportunidad maravillosa para disfrutar Madrid en verano las clases se realizan en el horario de la mañana entre las 9 y las 12 y en las tardes pues tendrán para realizar actividades culturales profundizar por supuesto en el temario que desarrollen durante la mañana en cada uno de los cursos y pasear y conocer Madrid y tomar buen vino exactamente eso es interesante bueno reiteramos entonces les decimos a nuestros oyentes estamos hablando con la doctora Carolina Olarte la directora de la fundación Carolina sobre estos interesantes programas de becas 50 colombianos que podrán acudir con becas hacer cursos de profundización y profesionalización además en la Universidad Complutense de España tiene que ser profesionales obviamente y este programa para mujeres rurales que insistimos es gratis y ustedes pagan tiquete seguro de vida valor de la matrícula y también ayuda a manutención en caso que alguna de estas mujeres porque uno tiene que ponerse en el zapato del otro no tenga para conseguir estos 400 euros que tiene que llevar de pronto como adicional hay de pronto algún requisito alguien que les pueda financiar o ustedes mismos nosotros no digamos que a través de Fundación Carolina y del gobierno de Colombia en esta alianza ya estamos otorgando cerca del 90% del total de los recursos que se necesitan para hacer este programa así que los invitaríamos a que si es de su interés presentarse revisen esas opciones para tener el dinero disponible porque estamos a pocos meses de realizar el curso perfecto cierra el 10 de marzo la convocatoria www.fundacioncarolina.es para quienes quieran por supuesto acceder y aplicar a estas interesantes becas para mujeres rurales pero también para otros colombianos en otras áreas y en cualquier lugar de Colombia doctora Carolina Olarte directora de la Fundación Carolina pues muchísimas gracias por habernos dado esta buena Nelda a ustedes por la invitación esperemos muy atentos a recibir esas solicitudes y esperamos bueno ya pronto conocer a esos nuevos 50 becarios que así sea un abrazo adiós caminito real caminito real esteros ríos y sabanas bueno esperamos que este programa haya sido de su ayuda si por casualidad no lo pudieron escuchar completo ingresen siempre también a la página www.rcnradio.com ahí hay un link que se llama tierra de sueños ahí ingresan ustedes y encuentran todos los programas y a este de pronto en especial becas para mujeres rurales ofrecidas por la Fundación Carolina mi pensamiento se aleja llevando penas amargas porque dejo a mi llanura mi fundo queda llorando si Dios quiere volveré pero no se sabe cuándo bueno agradecemos el apoyo como siempre a la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID también a Angie Cárden a nuestra productora general Mauricio Maduro como siempre en la parte técnica y sonora hasta aquí tierra de sueños por ahora vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio tierra de sueños un programa pensado para los productores del campo colombiano con Yanel Dajaimes lunes a viernes desde las 4 de la mañana por RCN Radio 24 horas de programación en vivo tierra de sueños 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 tierra de sueños